Vamos a sacar un temita, un temita, que suena chulada, se llama, se llama Gabrián Huasteco ¡Vamos y dice! ¡Aza Patearte! Que soy aquel Gavilar, que ando por aquí perdido Que soy aquel Gavilar, que ando por aquí perdido Porque me quiero llevar una pollita de nido Ya me cansé de buscar, de encontrarla no he podido Que soy aquel Gavilar, que ando por aquí perdido Aunque soy del Aguasteco, ya me voy para el distrito Aunque soy del Aguasteco, ya me voy para el distrito Para llenar mi maneta, solo me falta un pollito Si te atraviesas culeta, también te araño el lomito Aunque soy del Aguasteco, ya me voy para el distrito Gavilar, Gavilarcito, cuida no metas la pata Gavilar, Gavilarcito, cuida no metas la pata Es que he presumado y listo, pero soy de buena mata Y la polla que yo he visto, solo muerto se me escapa Gavilar, Gavilarcito, cuida no metas la pata Sube a la peña más alta Donde se paró Cupido, donde se paró Cupido Sube a la peña más alta Sube a la peña más alta, subida a la peña más alta Donde se paró Cupido Donde se paró Cupido Copiendo las esperanzas de valor a lo que querido Y que serás dueña de mi alma Yo seré tu buen sentido Y así se baila el camarón de fútbol Nunca le debes rogar, nunca le debes rogar A quien poco te haga caso, a quien poco te haga caso Nunca le debes rogar, a quien poco te haga caso A quien poco te haga caso, nunca debes de rogar Es cuestión de platicar, con respeto y paso a paso Si no te quiere escuchar, mejor que se rompe el lazo A quien替ase la murga Lo voy a... Pero esta noche no me voy, hasta platicar contigo, hasta platicar contigo Esta noche no me voy, hasta platicar contigo, hasta platicar contigo, esa noche no me voy Si te estás aquí me estoy, si te vas me voy contigo, hasta no saber que soy de tu amor correspondido Ahí quedo, dos gopanguitas, pegaditas, pegaditas, para que no se me cansen mucho Al estilo de potros, apuntipense, seguimos, seguimos, seguimos A veces no se les tiene el momento de solicitar algún tema, con gusto vamos a condecerles Si no se la cambiamos pronta o que saquen la cuchara Por ahí, queremos ver a los amigos de la cantina por ahí, que le echen muchas ganas por ahí vendiendo Porque aquí ya varios están casi queriéndose deshidratar, ahí desmayándose Sale compadre, este bonito gopango dice más o menos así Seguimos con más música huasteca Las Conchitas Échano 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 Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar San 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 Conchita del Mar A mi vida a las mías Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Y ya si no llegan le encontrarán, yo pondré mi pecho enfrente. Y ya pondré mi pecho enfrente. Miren la gente, si no llegan le encontrarán, yo pondré la gente. El sopilotito alerta siempre vuela para arriba El sopilotito alerta siempre vuela para arriba Pues él busca carne muerta y yo busco carne viva Pues él busca carne muerta y yo busco carne viva A la clima y yo el sopilotito y a la clima y yo se fue para arriba Y a la clima y yo el sopilotito y a la clima y yo se fue para arriba Porque se estaban comiendo las cosillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las cosillas de tu prima Se cansaron Ya vimos que sí, ya vimos que sí se cansaron Imagínense el delegado Tomás por estar filmando Está sudando Ya no se diga que están bailando Está bien acompañado